El día de hoy nos acompaña una personalidad, el Dr. Miguel Ángel Sámonos Rentería. Una breve, brevísima semblanza del trabajo académico que el Dr. ha realizado es la siguiente. El Dr. tiene una formación de licenciatura en la Universidad Autónoma de Chapingo. Él es ingeniero agrónomo especialista en sociología rural. El Dr. tiene una maestría por la Universidad de Humboldt en Etnografía y el doctorado por la Universidad de Humboldt en Historia y Economía. La especialidad en Ciencias Sociales. El Dr. imparte diversos cursos, entre ellos Historia de la Tecnología Agrícola, Cuestión Agraria Edirígena, Cuestión Agraria y Desarrollo Rural, Movimiento y Organizaciones Sociales. Sus líneas de investigación, Cuestión Étnica, Desarrollo Rural, Problema del Desarrollo Rural de los Pueblos Indígenas, Movimientos y Organizaciones Sociales. Actividades de vinculación, entre las que ha realizado, se encuentra la vinculación con organizaciones indígenas y campesinas, vinculación con dependencias oficiales como la CDI y Cedesol, vinculación con grupos de investigación de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la UNAM. El doctor tiene una amplia producción de libros, artículos, revistas, investigación, que me pide que no comparta, pero lo pueden buscar en internet con mucho gusto. Todo por el objetivo de aprovechar lo más que se puede, tiempo, la presencia del doctor y los conocimientos que tiene a quien compartirnos y las reflexiones para poner en la mesa y poder hacer un diálogo. Bueno, buenos días. Gracias, Claudia, por la invitación y gracias por estar aquí en este seminario. Yo creo que es importante lo que ustedes están haciendo para actualizarse o, digamos, de alguna manera reflexionar sobre lo que está pasando en el país actualmente. Bueno, a mí, cuando Carlos Orroyo Milito me pidió que hablara de una cuestión específica, estando yo en la Universidad de Chapingo, sobre el problema que tiene que ver, obviamente, con la colaboración ambiental, pero con una cuestión muy específica, la cuestión de la cuestión de los transgénicos y, de alguna manera, hoy, que se está debatiendo mucho la ley general de biodiversidad. Entonces, bueno, vamos a ver que estas dos cuestiones tienen mucho que ver y, prácticamente, es sobre lo que vamos a hablar. Y, bueno, de alguna manera, vamos a tratarlo de enfocar desde el punto de vista jurídico y sus implicaciones. Entonces, bueno, para empezar, como dicen, vamos por partes. Vamos a empezar a hablar primero de los transgénicos y qué implicación tiene esto. No sé si se han podido asomarse a ver la película que se llama El maíz en tiempos de guerra. Si no la han visto, veanla, se la recomiendo. Es una película hecha por Alberto Cortés, es un documental sobre la importancia que tiene el maíz para los pueblos indígenas. Y, bueno, el maíz, pues, es importante para nosotros como mexicanos porque somos los que comemos nosotros, prácticamente, diario, el maíz, en alguna de sus pundas. O sea, nosotros, si no fuera por el maíz, pues, no seremos prácticamente una cultura. Y, a partir del maíz, pues, se van a derivar muchas cosas, o sea, a tal grado que, hoy, por hoy, es uno de los cultivos más importantes a nivel mundial. De hecho, es el grado que más se siembra y se consume en el mundo. No solamente porque implica el consumo humano, sino también la alimentación de varios animales, sobre todo, engorda nuestro país. Los cochinitos se alimentan de maíz amarillo, ¿no? Los ceros. Entonces, bueno, creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque actualmente México está importando 14 millones de toneladas de maíz en los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, se debe a varias circunstancias, pero sobre todo a la falta de la autosuficiencia alimentaria que se perdió prácticamente desde los años 70. Entonces, podríamos decir que nosotros entramos en crisis agrícola a partir del año 75 y de ahí para acá se ha ido agonizando la crisis, sobre todo en el campo, por la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y con Canadá, para permitir la libre importación de alimentos de Estados Unidos, sobre todo. Entonces, bueno, nosotros importamos fundamentalmente maíz de Estados Unidos y es maíz amarillo para alimentar al ganado, pero mucho de este maíz lo meten dentro de los costales de maseca y de minza, que son las harinas que sirven para hacer las tortillas en las tortillerías y que de alguna manera nosotros estamos consumiendo maíz transgénico sin saberlo directamente. Y bueno, ¿qué consecuencias puede traer esto? Hubo una discusión la semana pasada en la Facultad de Ciencias donde discutieron varios científicos sobre la conveniencia de los transgénicos o no y de alguna manera creo que es una cuestión preocupante, tal vez se me ayude a estudiar la presentación, pero yo creo que es importante partir de esto porque aquí se está dando la discusión si los transgénicos son buenos para resolver el problema de la alimentación o no. y algunos científicos dicen que permitir la reentrada de los transgénicos y la liberación de los transgénicos pues es prácticamente un atentado prácticamente contra la cuestión del recurso genético más importante que tenemos en nuestro país que es el maíz y todas las variedades, las razas y variedades de maíz que tenemos. vamos a tratar de localizar una exposición que me prestó uno de los ponentes se llama ADN, es el púrgrafo, es ADN bueno este investigador es Alejandro Espinosa, él es investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agropecuarias de México, el INIFA, y de alguna manera aquí lo que nos va a presentar es que el problema de la producción de semillas y la soberanía de los alimentos tiene que ver, pero sobre todo que podemos producir alimentos libres de transgénicos entonces bueno, esta fue la presentación que él hizo, nos hizo el favor de mandarnos a todos ayer y yo le pedí permiso para poderla utilizar, hoy me dijo que sí, que es para eso, para darla a conocer entonces bueno, vamos a dar la siguiente dice bueno, durante un tiempo México tuvo un crecimiento importante, de los años 50 a los 70 yo corregiría desde los años 40, prácticamente lo que se conoce como el periodo del crecimiento económico importante, el milagro mexicano, donde el PIB creció al 7% y de alguna manera la agricultura jugó un papel importante suministrando alimentos y materias primas para el crecimiento industrial pero sobre todo hubo una participación muy importante de parte de las instituciones nacionales en este caso, el INEA que antes era el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas las universidades que antes era la Escuela Nacional de Agricultura, el Colegio de Postgraduados la Universidad Naharro y otras, que generaron muchas cantidades híbridos y de variedades de maíz ahorita les explico cuál es un tanto la diferencia como medio agrónomo que soy, yo soy ingeniero agrónomo especialista en sociología rural yo sé algunas cuestiones agrónomitas pero no soy especialista en la cuestión agrónomica pero una diferenciación entre lo que es un híbrido y una variedad es muy sencillo un híbrido se mezclan dos maíces totalmente diferentes para encontrar las características genéticas que lo van a hacer un maíz mejor en cambio una variedad es una misma línea del maíz que se van a recoger algunas características importantes de este maíz para mejorar entonces hay variedades mejoradas y los híbridos que son prácticamente la mezcla de dos variedades diferentes y si nos metemos a la cuestión de los transgénicos el transgénico es que se le incrusta un gen ajeno propiamente a lo que es el maíz como puede ser una bacteria contra hongos o contra alguna enfermedad que puede pervenir de algún animal o de otra planta en el caso del tomate se está metiendo un transgénico del pescado para resistir a ciertas enfermedades que atacan al cultivo del maíz y el trigo la siguiente por favor bueno no me voy a meter aquí porque aquí habla de la crisis en la que entró México en la producción de alimentos y bueno prácticamente se debió a falta de una política clara del gobierno mexicano por asegurar la seguridad alimentaria resulta que nosotros perdimos la seguridad alimentaria pero la recuperamos en 1980 bajo un programa que se llama el sistema alimentario mexicano que solamente duró dos años y eso gracias a que hubo excedentes de petróleo pero esa es otra historia que ahorita no se la voy a afrontar pero para tomarlo en cuenta o sea que si es posible recuperar la soberanía alimentaria si hay voluntad del gobierno mexicano y las políticas públicas se orientan hacia eso bueno aquí si es importante esta lámina que nos muestra Alejandro Espinosa que dice que actualmente las empresas privadas que producen semillas ya controlan el 88% del mercado nacional de semillas y el 12% son variedades que produce el INIFA el INIFA ha sido una institución muy golpeada prácticamente desde los años de 1990 se empezó a abandonar al INIFA para que hiciera investigación básica para la producción de malices y de frijol y de algunos otros cultivos básicos y lo que emitió la nueva ley de semillas o sea aquí es donde ya entra la historia un poco en 1961 se crea la primera ley de semillas en México la primera ley de semillas en México obligaba al Estado mexicano que todas las semillas que produjera el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas iban a ser reproducidas por una compañía que se llamaba Pronace la productora nacional de semillas para distribuir la semilla a un precio o sea prácticamente regalado la semilla a los productores de maíz para que reprodujeran año con año sus cosechas con altos rendimientos pero en 1991 se modificó la ley y México va a adoptar la UPOP prácticamente 76 o 77 me parece en donde prácticamente esta UPOP que es la unión de aquí tengo las cifras para no equivocarme la UPOP 78 y lo que se refiere esta cuestión es prácticamente que los obtentores de variedades iban a garantizar de cierta manera patentar algunas variedades que ellas obtuvieran mediante el mejoramiento genético sin embargo esta nueva ley se volvió a modificar en el 91 y bueno se trató de reformar en México en el año de 2006 para tratar de adoptar la nueva UPOP que es la UPOP 91 donde prácticamente esta nueva UPOP que es para los obtentores de variedades le garantiza de cierta manera de regalías para poder patentizar incluso semillas que ellos no hayan elaborado sino simplemente que la hayan registrado con su nombre o sea es como decir se crea una oficina de patentes para variedades vegetales y de cierta manera esto les va a permitir que en la ley de semillas que se trata de aprobar en México en el año 2006 se trataba de liberar la gestión de registro de la variedad pero bueno de alguna manera esto llegó la nueva ley llegó a la extinción de PRONAS la PRONAS se empezó a cerrar en el año 2000 con el presidente Sevillo y ya fue en el 2007 ya con la nueva perspectiva de la nueva ley de su aprobación que dejó de funcionar definitivamente PRONAS entonces bueno se le quedan las manos libres a todas las semilleras que son Cágil Dupont y algunas otras que vamos a ver ahí que en la transparencia bueno de alguna manera dice aquí que el 75% de la superficie sembrada de la tierra que produce maíz son variedades criollas ¿qué quiere decir esto? que son las variedades que tienen los campesinos y que son variedades que ellos han mejorado a través de miles de años desde que se inventó el maíz ha sido un procedimiento de mejoramiento genético de siembra con siembra cada año porque los campesinos tienen la costumbre de escoger las mejores semillas o de las semillas que ellos les gustan los maíces que quieren sembrar en su parcela y eso produce un mejoramiento genético o sea vamos obteniendo mazocas mayor más grandes más nutritivas de mejores colores entonces bueno de alguna manera hay 2.3 millones de unidades de producción minifundista de campesinos que están utilizando estas semillas bueno aquí tenemos toda la variedad de las razas de maíz lo más importante que tiene México de su riqueza digamos cuando hablamos de recursos genéticos de semillas aquí tenemos las 58 razas de maíz que han sido identificadas y clasificadas en México Perú tiene una mayor variedad de razas que nosotros y de alguna manera porque tienen mayor diversidad ecológica o sea podemos encontrar maíces diferentes pero muchas de las razas que se encuentran aquí en México y esto pues ha sido todo un estudio que se ha hecho a partir de los años 30 en que se empezó a investigar el maíz y uno de los que más aportaron a la investigación del maíz fue el maestro Efraín Solocotzi que de alguna manera se le conoció como uno de los maestros más importantes de la Escuela Nacional de Agricultura después de la Universidad Autónoma Chapingo y del Colegio de Pueblo Granados porque fue el que inició prácticamente con las bases de lo que sería hoy la agroecología o sea la agricultura ecológica que está basada en los conocimientos tradicionales de los campesinos y de los indígenas de nuestro país o sea esto tiene que ver también con la cuestión del patrimonio biocultural no sé si han oído este término que es acuñado por la red temática que habla sobre la riqueza biocultural donde está Víctor Toledo como el coordinador de esta red temática donde prácticamente México es uno de los países más importantes en cuanto a biodiversidad pero también en cuanto a diversidad cultural ¿sí? nosotros tenemos 68 grupos lingüísticos ¿sí? y tenemos 396 64 perdón variedades dialectales que prácticamente son el conjunto de las lenguas indígenas que se hablan en nuestro país y son alrededor de 15 millones de habitantes o sea si nosotros lo consideramos como el 10% de la población mal que bien pues es una importancia cultural la que tenemos que no está reconocida plenamente por el Estado mexicano porque no se habla mucho de los pueblos indígenas y de la riqueza que ellos tienen porque ellos son los que han conservado todas estas semillas y variedades y razas de maíz y bueno hay un libro muy bonito de Edgar Boch que nos habla precisamente de esta riqueza biocultural de los pueblos indígenas que se lo recomiendo está publicado por la Comisión Nacional del Desarrollo de los Pueblos Indígenas creo que incluso la pueden bajar de internet libremente pero pues el libro en original viene con ilustraciones a color es una investigación que se hizo prácticamente mapeando la distribución de los pueblos indígenas con la distribución de las razas de maíz y vamos a encontrar una coincidencia que donde hay mayor presencia de pueblos indígenas hay mayor variedad también de maíces por ejemplo Oaxaca donde tenemos una gran diversidad cultural tenemos 16 etnias y vamos a encontrar gran cantidad más o menos aproximadamente la misma cantidad de razas de maíz y estas son las que actualmente controlan las semillas a nivel mundial o sea ya se dieron cuenta las grandes empresas transnacionales que controlar las semillas es controlar la vida o sea si nos tienen agarrados por la boca prácticamente nos tienen pescados y de alguna manera Monsanto que es el principal promotor o era el principal promotor de los transgénicos a nivel internacional hoy ha sido comprado por la Bayer ¿no? la Bayer que es un consorcio alemán que se dedicaba a la producción de fantaséuticos pero también de insecticidas y clarecidas y de todos los tóxicos que se le aplican a la tierra ¿no? y también sirven para combatir a varios insectos Singenta es otra de las empresas que se dedican a la producción de semillas al igual que Dupont y ahí no aparece Cargill pero es otra tal vez subsidiaria de algunas de estas como Singenta la siguiente por favor bueno entonces la importancia mundial de maíz que resalta aquí Alejandro es de que actualmente se están produciendo mil cuatro millones de toneladas a nivel mundial México nosotros consumimos cerca de 35 millones de toneladas de maíz sin embargo estamos produciendo solamente 28 millones o sea el resto lo tenemos que importar de los Estados Unidos y ahí aparece el dato de la importación la importación de 12 millones de toneladas que actualmente con los datos esos son datos tal vez del 2015 pero los datos más actualizados nos hablan ya de 14 millones de toneladas bueno esto es lo que proponen los grandes oligopolios y de las grandes semilleras es que se utilicen los transgénicos para resolver el problema de consumo del maíz el problema es en que nosotros no no se ha permitido todavía la siembra de transgénicos porque varias organizaciones de productores impusieron un amparo ante la liberación de la siembra de maíz transgénicos en México porque esto puede traer consecuencias negativas para los maíces excluidos entonces bueno de alguna manera hay otra cuestión que nos ha estado afectando que es el programa más agro el programa más agro fue un programa que se apoyó en el 2011 con apoyo de la Secretaría de Agricultura de México con la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos en parte sobre todo para la asesoría técnica pero sobre todo con el apoyo financiero de Bill Gates y de Slim sin embargo este programa de masagro no se lo dieron al INIFAP al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias de México sino se lo dieron al CIMI al Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Tigo que desde que se instaló aquí en México ha dependido tanto del gobierno de los Estados Unidos como del gobierno mexicano sin embargo la mayoría de los que están ahí los directivos del CIMI son norteamericanos y tienen 15 centros de investigación a nivel mundial y son los que han hecho las mejores variedades de trigo y de maíz para supuestamente sobrestar el problema de las hambrunas a tal grado que a Borla Norman Bowler se le dio el premio Nobel de la Paz en 1970 cuando él era director del CIMI aquí en México y entonces bueno ¿por qué? porque él encontró las mejores razas de trigo que sirvieron en Bangladesh para acabar con la hambruna que había fuerte en la India entonces bueno a partir de aquí es que bueno ¿por qué el gobierno mexicano le entrega al CIMI todos los recursos que se les dieron como 1.5 millones bueno de hectáreas para practicar con sus variedades del CIMI y lo que quiere hacer el CIMI es prácticamente mantener sus variedades con los agricultores tradicionales para mejorar su maíz sin embargo con esto prácticamente ¿qué es lo que más ha trabajado el CIMI? son híbridos el problema de los híbridos es que si los siemlan año con año se van reduciendo los rendimientos tienen que comprar nueva semilla para que dé buenos rendimientos entonces esto crea una dependencia tecnológica de hecho el más agro lo que ellos plantean de la agricultura de conservación es que asumamos una nueva modalidad de la revolución verde bueno tal vez ustedes no sepan cuándo llegó la revolución verde a México pero llegó en 1943 con la oficina de estudios especiales que precisamente empezó a hacer los estudios de mejoramiento genético de maíz y de trigo que es el antecedente del cine y después hubo otra oleada muy fuerte en 1963 al 1970 con lo que se llamó el plan Chapingo y el plan Chapingo era prácticamente crear los ingenieros hablábamos junto con el colegio de los cobrados que estaba ahí Chapingo en ese entonces para crear los especialistas en genética y a través de la utilización de maquinaria semillas mejoradas riego y fertilizantes aumentar la producción agrícola si se lograron aumentar la producción agrícola pero en las zonas de riego donde tenemos ahorita la mayor producción de maíces en México de lo que consumen nosotros en Sinaloa ahí los rendimientos de maíz son de 10 toneladas por hectárea cuando el promedio de los campesinos mexicanos producen entre 500 y 700 kilos por hectárea si bien les va entonces bueno la intención del CIMIC es aumentar los rendimientos a través de meter sus semillas pero es un caballo de Troya porque entonces eso va a crear una dependencia alimentaria además pues esto significó que se le diera todo el presupuesto al CIMIC y se le redujera al INIFAR o sea una política totalmente contraria antinacionalista para apoyar a la investigación transnacional la siguiente bueno el paradigma que siempre han tenido los eficientistas y los que tratan de conservar digamos una postura más nacionalista es que pues la agricultura extensiva trae sus riesgos o sea la cuestión de los transgénicos implica uniformizar prácticamente la cuestión del maíz si nosotros vemos la cuestión del maíz como lo siembran los campesinos en sus tierras y por eso les recomiendo este documental del maíz en los tiempos de guerra bueno yo creo que hay que aclarar por qué le llamó a Alberto Cortés así a su documental estamos en una en una guerra o sea los pueblos indígenas sobre todo se tienen que defender de todas las agresiones que vienen de fuera y una agresión muy fuerte es que les quieren quitar su patrimonio que son sus semillas que es su maíz porque ellos lo siembran en forma de milpa lo combinan con fricol con calabaza con otras plantas no lo siembran solo un transgénico tiene que ir solito no tiene que haber presencia de otras plantas para que no haya competencia y haya mayor rendimiento sin embargo pues esto trae consecuencias negativas puede haber una enfermedad o puede le puede caer un hongo y se va a infectar todo todo sin embargo aquí lo que apunta es que la mitad de las semillas sembradas en México corresponde más a las 59 razas de maíz nativas y el 25 corresponde a divididos modernos vendidos por un puñado de empresas que son las que hacen el negocio con estas semillas que son las semillas mejoradas sin embargo creo que no hay una no hay productoras de semillas nacionales ya desapareció pronace que debería de reproducir las semillas que siembra los campesinos pues están en desventaja y entonces hoy millones de variedades nativas de maíz que podemos llamar creollos están en peligro y esta es una guerra real porque la intención realmente es quitarnos el patrimonio que tenemos nosotros los mexicanos que es el maíz para aportárselo y comercializarlo la siguiente bueno esta es la más o menos cómo está la distribución de los productores a nivel mundial y el 60% todavía de la producción de alimentos a nivel mundial descansa en los campesinos si nosotros lo traducimos acá a México si gran parte de la producción de muchos alimentos está en manos de los pequeños agricultores más o menos tenemos cerca de 4 millones de productores pequeños que nosotros son una parte importante para el sostén de la producción de alimentos hábles se ve de otras como el frijol el arroz pero también hortalizas entonces bueno ahí vamos a la siguiente y bueno hoy prácticamente hay una tendencia a nivel mundial a que se haga una agricultura dominada por la uniformidad y de ahí que vienen todas estas disposiciones que vamos a ver enseguida con la cuestión de la ley de semillas ya hasta aquí vamos a ver la presentación ahí la dejamos y yo creo que ese no es el futuro que queremos o sea la producción masiva de pollos la producción masiva de leche la producción masiva que sean la cantidad de tractores que utilizan para cosechar grano en los Estados Unidos que es lo que venden a nivel mundial o sea porque la agricultura norteamericana está subsidiada a diferencia de la mexicana a partir de que entramos al tratado de libre comercio se dejó de subsidiar a los productores a los pequeños productores de granos básicos en nuestro país entonces estamos ante una desventaja ¿no? entonces bueno vámonos con la cuestión de los por qué se quería aprobar en México la ley del 2007 perfectamente para porque se creó un catálogo nacional de variedades vegetales para poder calificar las semillas y poderlas comercializar y circular libremente o sea la liberación prácticamente del mercado de semillas y entonces bueno de alguna manera con el retiro de la pronace y el debiletamiento del NIFA que ya no pudo tener un mercado natural para la reproducción de sus semillas de que encontraban los investigadores pues ahora tenía que competir contra las grandes productoras de semillas ¿no? y bueno prácticamente el NIFA se fue decayendo la inversión en la investigación hasta tal punto que en el 2003 Vicente Fox quiso desaparecer el NIFA junto con otras instituciones nacionales pero sobre todo la desaparición del NIFA pudiera sido ya el cierre total de la investigación nacional para la cuestión del maíz y del frijol y del arroz ¿no? entre otras sin embargo a pesar de todo esto en el 2013 hubo una propuesta de los investigadores del NIFA para asociarse con algunas empresas de productores de semillas para volver a reactivar el mercado un mercado nacional de algunas variedades mejoradas obtenidas digamos que estaban más apegadas a la cuestión de los maíces que tienen los carpesinos y de alguna manera pues esto podría permitir digamos resistir un poco a los campesinos ante el embate de la liberación de la ley de semillas y bueno yo creo que no se logró del todo que se aprobara esta ley del 2007 se le pusieron muchas trabas no se liberó totalmente el mercado de semillas se trató de proteger al maíz sin embargo todavía está en discusión la cuestión de los transgénicos a final de cuentas lo que quería esta ley es que México permitiera la libre experimentación siembra y comercialización de semillas transgénicas con lo cual hubiera sido prácticamente un suicidio prácticamente para los agricultores mexicanos pero bueno sobre todo porque en el artículo 33 de esta nueva ley dice que podrá ser sancionado que trate de comercializar cualquier semilla nativa de generación avanzada de variedades mejoradas o maíces no convencionales como se contempla en el artículo 33 lo cual constituye un exceso ya que el 75% de las semillas que se siembran en México es un proceso diferente al que regula esta ley o sea no hay un mejoramiento genético lo de los productores agrícolas campesinos no registran su maíz pero si alguien registra su maíz y dice este ya es mi maíz y si yo veo que tú sientas mi maíz te puedo demandar ante esta situación pues es una situación grave pero bueno este es un artículo del propio Alejandro Espinosa que resume cuáles serían las consecuencias de esta nueva ley de semillas en resumen se puede señalar que la nueva ley de semillas incrementa las fallas del mercado de semillas en México apoya las grandes corporaciones y establece sanciones punitivas para quienes usan semilla pintada porque se tiene que pintar la semilla que se va a sembrar porque para que sepan los productores que son semillas nuevas y además el colorante a veces tiene una insecticida para que no se la coman los insectos y bueno pretende controlar la producción de comercio de semillas de todas las variedades mejoriadas y criollas nativas incluso y autoriza la repetición de las categorías básicas y registradas que antes no se podía hacer con la antigua ley de semillas o sea una vez que se utilizaba una semilla para mejorar no la puedes utilizar nuevamente para otra pero aquí se da indistintamente entonces bueno exige la inscripción de todas las variedades en el catálogo nacional lo que se ve muy complicado para muchos productores y protege con énfasis el desarrollo de las corporaciones y presenta grandes ventajas para los pequeños productores ¿no? y entonces bueno esto tiene que ver con la ley federal también de variedades vegetales y la apta un poco en 1991 en el 2012 el Senado de la República aprobó esta ley de variedades vegetales sin embargo en la Comisión de Agricultura de alguna manera del propio Senado bueno fue la que lo aprobó pero en la gama de diputados fue donde se revitió la aprobación porque a aprobar esto de la UCOC 91 prácticamente era aceptar patentar variedades y genes y prohibir la derivación esencial de variedades afectando el derecho de los agricultores y por otro lado permitir la libre siembra de transgénicos o sea nuevamente nos vuelven a atacar por aquí tratando de meter esta cuestión pero que fue rechazada y actualmente está pendiente la aprobación de esta ley aunque está en primera instancia aprobada por la Cámara de Senadores sin embargo no fue ratificada por la Cámara de Diputados y está pendiente entonces bueno la cuestión es de que aquí prácticamente la cuestión de las variedades vegetales que no tiene que ver pero bueno que sí tiene una relación con las semillas es sobre todo permitir que las variedades sean registradas de manera ya digamos privativa es una privatización de las semillas y esto no se puede permitir o sea desde desde el punto de vista porque lo que habíamos mencionado aquí en sí la gran riqueza que tienen los 68 pueblos indígenas de México que están reconocidos como los auténticos digamos dueños de esta riqueza genética pues se venían prácticamente amenazados ante la liberación por ejemplo de los transgénicos porque si se le van a los transgénicos la siembra de transgénicos transgénicos sí S